qué tal amigos saludos cordiales hoy vamos a injertar aguacate acá la amazonía hay aguacates que da miedo pero hay pocas plantas algunos vecinos nada más que tienen un aguacate grande pero del color de la corteza morada nuestro vecino hoy vemos a mis espaldas un vecino vino que le injertamos una planta él se ha tomado la molestia o el tiempo de hacer una plantita de aguacate en un vivero y ha traído esta plantita que le demos injertando este aguacate el patrón de este aguacate es del normal del verde pero en ese le vamos a insertar otra vareta del aguacate que les estamos hablando corteza morada vamos a acercarnos entonces el vecino está esperando ahí y vamos a vamos a hacer este tipo de prácticas porque realmente el conocimiento también es compartir la buena vecindad no es solamente llevarnos nosotros este conocimiento algún día nosotros nos vamos de este mundo pero este conocimiento compartido queda en otras generaciones aquí está nuestro vecino juan ceballos hoy nos ha traído esta vareta esta es la vareta del del aguacate morado miren y justo la cosechado en época que ya está comenzando a a producir el el aguacate es una flor que ya fecundo y está en el fruto ya y de acá nosotros vamos a sacar la vareta para insertar en esta plantita que él se ha tomado el tiempo pacienciosamente para hacer aquí le han cortado no sé qué pasó luego le cortaron acá y nosotros vamos a hacer un injerto de corte lateral si éste no funcionara le vamos a hacer un corte aquí terminal y ese si estamos al 100% que lo haremos germinar para esto nosotros necesitamos limón limón casero para que nos sirve el limón nosotros siempre utilizamos la tijera y me incluyo yo a veces podamos pero guardamos sin desinfectar entonces antes de hacer un injerto nosotros colocamos el limón y perdón estamos un poco afónicos un poco de limón para desinfectar las herramientas que van a ser utilizadas en el en el injerto luego que hacemos esto también se desinfecta de la misma manera la navaja la navaja por lo consiguiente la mayoría de los injertadores sabemos bien que estas son las mejores son inoxidables pero de la misma forma a veces nos olvidamos de desinfectar y las guardamos y es mejor cada cada uso que le vayamos a dar a las herramientas desinfectar pero lo correcto sería cuando terminamos de hacer una actividad de injerto o podas desinfectar las herramientas y guardarlas luego cuando vamos a utilizar nuevamente volver a desinfectar entonces ya he hecho la desinfección de estas de estas herramientas lo que vamos es a proceder a buscar la vareta idónea para el injerto como decíamos este aguacate viene de una variedad de color morado y vamos a indicarles miren la cámara lo más cerca posible estos de aquí estas son las yemas que serían las próximas ramitas del aguacate si ustedes pueden ver aquí tiene las yemas vivas y esto nos da la seguridad que si va a prender la vareta ahora don juan nos indicaba de cuál de las varetas usted quiere que le coloque cual usted cree que está mejor para colocarle yo aconsejaría esta pero usted me decía esta rama quiero que le ponga usted me elige la rama y yo le hago la vareta es que si va a ser los dos injertos póngale esa puede ser esta bueno don juan nos dice que hagamos en la misma planta los dos tipos de injerto y lo vamos a hacer si las dos prenden tenemos que eliminar la que la que esté más cerca de la tierra para que esté mientras más cerca de la tierra esté más pequeño va a producir entonces vamos a colocar la rama que habíamos seleccionado primero cortamos de esta forma y está listo la vareta para injertar entonces ya desinfectada la navaja vamos a poner por este lado la cámara por favor una vez desinfectada la vareta lo que hacemos es el corte lateral un corte esto de estos luego vemos que largo está esto está muy largo lo que hacemos es cortar la vareta y le hacemos una pequeña estaquilla del un lado le bajamos bastante y del otro lado solo un poquito porque un poquito porque la parte que quede menos menos sacada la corteza va a tener más sabia y va a tener más seguridad en prenderse luego que ya está hecho lo que hacemos es colocar a presión y está listo listo ahí entonces lo que tenemos es esta piola que conocemos como piola para tomate y vamos mirando más o menos el ancho del tronco principal calculando que de dos vueltas y le cortamos la cinta y comenzamos a hacer lo que es el embalaje o envuelto desde abajo una presión que le hacemos vamos apretando ni tan duro ni tan suave como hemos hecho en otros injertos ya hemos compartido el mismo procedimiento solo que esta es una planta de aguacate y está a la cuenta lo llamaríamos un injerto en vivero no en directamente en la planta definitiva bueno listo está listo este ahora nos decía don juan que hagamos de los dos tipos de injertos y también vale este o este también ya igual de igual forma miramos que las yemas estén vivas despiertas para hacer el otro injerto en corte terminal le dejamos unas dos hojas a medio cortar como para que le dé vida a la a las yemas hasta cuando estas empiecen a a germinar esta media dura esto pero le hacemos ahí más o menos de la misma forma cogemos tratando de no dañar las yemas en lo posible no agarrarlas mucho a las yemas porque son muy sensibles y hacemos una especie de paleta luego de haber hecho esto nosotros lo que vamos a hacer es cortarle la base principal y le vamos a partir por el centro no tan al centro pero hay que partir y le insertamos la vareta que hemos hecho aquí si es posible con la misma navaja bueno yo lo hago así y está lista de la misma forma cogemos una piola y le hacemos una pequeña presión y le apretamos esto que quiere decir con este tipo de injertos si la una no prende nos da la seguridad que la otra si prenderá y luego veremos de los dos injertos cual funcionó y quedará lista para que esta crezca y luego llevar al terreno definitivo cuantos días tenemos que dejar esto aquí 25 días 21 días a 25 días los injertadores saben muy bien que ese es el tiempo necesario para abrir un injerto ahora como le hemos hecho dos si hubiese hecho solo esta de acá corte lateral me tocaba partir esta funda de hielo funda para hacer hielo la partida sacaba una pequeña franja e iba envolviendo hasta que forre acá que no de entre oxígeno acá pero como le hicimos dos yo voy a utilizar la funda entera la vamos a hacer una especie de germinador bloqueado cogemos y llegamos hasta la parte de abajo donde se hizo el primer amarre si y le ponemos forrando con esta piola queda una especie de globito si ustedes pueden ver pero es 100% seguro este tipo de de germinadores en injerto cuando pase este 25 días usted se va a dar cuenta como es la funda transparente se va a dar cuenta que estas o estas yemitas que indicamos va a estar ya formándose hojas es el momento preciso cuando usted tiene que venir y sacar solo esta piola solo la de acá afuera le saca la funda y le deja bajo sombra el injerto cuando usted vea que ya más o menos esté la plantita de este porte sus hojas ya puede ir y sembrar donde usted elija eso es mis queridos amigos lo que queríamos mostrar sobre el tema de los injertos en aguacate dos formas corte lateral y corte terminal hay otro tipo de injertos pero hoy no lo vamos a hablar hay el injerto de yemas bueno en fin pero eso mis queridos amigos para que usted lo practique en casa y pueda tener sus propios injertos hechos con sus propias manos no sé si don Juan quiere decir algo como lo vio fácil difícil cuente para mi me gusta me gustaría aprender y hacer el trabajo propio pero ya lo estoy viendo ha sido muy muy fácil ver pues no y vamos al trabajo pues no hacer el el injerto me gustaría aprender gracias y el día que estos germinen por favor cuídelo como a su hijo con sombrita protegido hay que regale agua después del injerto en los 21 días a 25 días vamos a hacer otro video con don Juan para mostrar el resultado de los injertos del aguacate por lo pronto eso es lo que hemos querido compartir mis queridos amigos gracias a quienes comparten nuestros contenidos gracias por seguir comunicación comunitaria amazónica la página voces y justicia y otras páginas aliadas que siempre comparten nuestros materiales hasta pronto